El gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio se pronunció acerca del caso de una materna de 19 años de edad que recibió atención desde el 11 de mayo y quien fue ingresada al servicio de urgencias. El profesional explica los hechos de este procedimiento. Ingresa al servicio de urgencias del Hospital Regional del Magdalena Medio una paciente de 19 años de edad con un embarazo de aproximadamente 37.2 semanas según el último reporte de ecografía correspondiente al segundo trimestre. Además es una paciente primigestante que de manera general ingresa en buenas condiciones generales de acuerdo a su patología. Es valorada por el médico de urgencias quien a su vez solicita la valoración por el especialista la cual es realizada por un ginecólogo quien considera que la paciente presenta un embarazo de alto riesgo por ruptura prematura de membranas además de una pelvis inadecuada. Y por lo tanto no se le puede no se le va a atender el parto vaginal si no se decide intervenirla quirúrgicamente mediante una cesárea. Este procedimiento quirúrgico la cesárea transcurrió a acuerdo a las normas a la evolución y a la nota quirúrgica evolución dentro de los parámetros normales evolucionó normalmente sin ningún tipo de complicación ni sangrado. Pero ya al final de la tarde empezó a presentar algunos síntomas y signos que llamaron poderosamente la atención como el mareo y es valorada posteriormente por el ginecólogo médico general y el ginecólogo. Encuentran una hemoglobina que ha disminuido considerablemente razón por la cual es trasladada se ordena el traslado de manera inmediata a la ciudad de Bucaramanga hacia la clínica cardiovascular donde la paciente ingresa con signos vitales y pues fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos de esa institución. El hospital regional del Magdalena Medio por medio de un comunicado a la opinión pública sustentó paso a paso el trámite de la materna. Asimismo el momento en que la paciente fue ingresada a la fundación cardiovascular la entidad no cuenta con más información al respecto.